Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a este espacio Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Como siempre les tenemos un invitado especial, pues déjenme decirles que en esta ocasión será una situación doblemente especial porque les tenemos a dos invitadas especiales. Vamos a conversar con las hermanas Hernández, Selena y Marta de la empresa Son Dos, con acento en la O, tal cual me lo dijeron. Bienvenidas Selena, mucho gusto. Mucho gusto Álvaro, un gusto tenerte aquí. Marta, mucho gusto. Son Dos, porque veo que son dos. ¿Cómo nace ese nombre, esa idea? Es decir, ¿cuál es el origen de Son Dos? Bueno, Son Dos nace como nacen muchos emprendimientos de la necesidad. Nos encontramos una Navidad sin trabajo, con las manos vacías y con talentos que teníamos ahí dormidos. ¿Tenían trabajo las dos antes de eso? Ambas acabábamos de terminar nuestra sociedad. Yo tenía una sociedad donde daba servicios de diseño gráfico, soy diseñadora de profesión, y Martita acababa de terminar su sociedad con otra persona y tenía una empresa de artículos promocionales. Sí. Entonces nos encontramos las dos dentro de, en el quiebre de la sociedad de Martita, ella quedó con las máquinas de sublimación y con equipo de trabajo. Y para ese momento, pues yo ya tenía un año de haber terminado mi sociedad, pero estaba en un momento crítico porque no había trabajo. O sea, sí, o sea, estábamos las dos, ¿qué hacemos? Entonces ya se venía la temporada de Navidad. Entonces me dice Martita, mira, me dice, se me ocurre que hagamos unos cojincitos navideños y a ver qué tal nos va. Yo aquí los tengo, aquí los sublimo, pero ¿y cómo los vas a coser? Si vos ni sabes coser, o sea, ¿cómo vamos a hacer cojines? Ah, ya vamos a ver, me dijo. Entonces yo le hice los diseños de los cojines, se los mandé, ella los sublimó, los cosió con una máquina de coser. Bueno, esos primeros se hicieron con la máquina de coser de nuestra abuela, que venía heredada. Hasta la abuela, hasta la abuela participó en esto. Uno no sabe desde dónde vienen los propósitos de ella. Claro, por supuesto, sí. Así que se hicieron esos cojines, les tomó foto y me la mandó. Entonces yo tenía una página donde subía a veces ilustraciones que hacía, algunas cositas que hacía de repente. Le dije, voy a subir y a ver qué pasa. Entonces la subí, me fui a ver una película. Martita tenía una reunión de la iglesia, se fue para la iglesia. Y cuando terminó la película y agarro el teléfono, tenía 80 mensajes, no 80 likes, no 80 comentarios. Tenía 80 mensajes que eran todos pedidos. Wow. Todos pedidos. Y le digo, bueno, y le hablo, Marti. Wow. Tenemos 80 pedidos, le digo, ¿de qué? De los cojines, me dice yo. Sí, tenemos 80 pedidos. Y por cierto, le digo, uno lo necesita para hoy en la noche. Entonces los que hicimos de muestra, los vendimos. Entonces ese día los fuimos a dejar y no nos quedamos ni con los primeritos que hicimos. Wow. Al día siguiente le digo, bueno, mira, aquí hay un pequeño problema. Le digo, yo solo tengo 25 dólares. Y me dice, yo tengo 25 más. O sea, son dos en todo. Son dos las que se quedaron sin trabajo. Son dos las que tenían 25 dólares. Son dos las que iniciaron el negocio. Exacto. Entonces no podía tener otro nombre. O sea, éramos 12. ¿A quién se le ocurrió? Son dos. Pero a una se le tuvo que haber ocurrido. A mí. Pero fue, quizás fue una tarde completa, ¿verdad? Que pasamos tirando nombres. ¿Qué te parece este? Haciendo mezclas de los nombres nuestros. Y si le ponemos así. Y me le quedo viendo yo de repente. Porque éramos las dos sentadas ahí pensando. Y le digo, ¿y si le ponemos son dos, Leo? ¿Cómo así? Son dos, somos dos, Leo. Y cuando digan, ¿quién las hizo? Son dos las que lo hicieron. Entonces, así nació el nombre. Entonces, sí, me gusta. Hicimos un estudio de mercado entre la familia, amigos y todo. Eso les iba a preguntar, digamos. El inicio fue de los cojines, ¿verdad? Obviamente. Sí. Eso, eso es bastante importante porque genera que necesita, o sea, hay una necesidad en la gente de tipo de producto como el que ustedes han hecho. Evidentemente, eso es una alerta, pero después viene cómo lo aprovechamos para que eso de 80 pase a más, ¿verdad? ¿Qué hicieron después? Bueno, la verdad es que vimos que gustó a la gente. Entonces dijimos, aquí hay algo que tenemos que hacer. Y empezamos a hacer lluvia de ideas. De qué productos podíamos sacar, qué diseños podíamos hacer. Y así, poquito a poco, fuimos pensando en lo que a nosotras nos gustaba. Una pregunta, solo por curiosidad, puro morbo, los cojines, ¿qué dibujos tenían? ¿Tenían algún dibujo? Sí, tenían, había un trío, porque eran en tríos. Entonces, estaba el trío de Santa, donde estaba Santa, Rudolf, el Duende. Estaba el trío del Niño Dios con la Virgen y San José, ¿verdad? Entonces... Disculpa que te he interrumpido, pero, o sea, dije, ¿qué tenían esos? Porque, tío, 80 pedidos, o sea, no, o sea, no. No cualquiera, sí hay mucha gente que tiene tiempos y para que le pidan 80 cuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, sigamos, ¿verdad? Sí, entonces, basado en eso, que le gustó a la gente y empezamos a sacar los diseños, empecé yo a modificar en mi casa para que pudiéramos poner ahí el taller, ¿verdad? Y en el principio, pues, como empezamos dos, así seguimos. Y después fuimos necesitando más gente porque todo fue gustando más. Buscamos mercaditos donde participar, tuvimos clústeres de emprendedores donde nos dieron apertura. Y en esa primera idea que tú tiras de productos, ¿qué productos son los que se le vinieron a la mente, digamos, después de los cojines? Hicimos monederos, cosmetiqueras, ¿verdad? Cosas pequeñas, porque yo no podía coser mucho, ¿verdad? Ah, son cosidos. Yo no sabía coser, yo aprendí a coser para hacer esto. Entonces, lo poquito que podía hacer eran cosas sencillas. Y, de hecho, todos los productos han tenido modificación a cómo comenzaron, desde los diseños, las telas y la forma de cada uno de los productos. Entonces, por eso comenzamos con cosas sencillas, hasta ahora que hoy ya tenemos una diversidad de productos mucho más grande. Qué interesante, qué interesante de comenzar con los monederos, ¿verdad? De alguna forma que son pequeños y eventualmente ir escalando a artículos probablemente más grandes. Ahora, el diseño, el diseño en un producto pequeño y en un producto grande cambia, es igual o es diferente o cómo funciona el diseño aplicado a un producto cambian los tamaños y dimensiones. Entonces, empezaron con un producto específico y después, ¿cómo fue el cambio de qué productos son? Porque un dibujo uno lo puede meter en 500 mil productos. ¿Cómo decidieron, comencemos con este bloque o este set de productos, este mix de productos, para ir probando que le gustan a la gente? Y me imagino, por lo que vi, que la mayoría son para las mujeres, ¿verdad? En general, la mayoría. Porque sí son las que compran más y son las que andan más elegantes, que generalmente los hombres andamos así, bien flat, bien normal. ¿Cómo decidieron qué productos? La verdad es que fue un proceso bastante orgánico. Así como nacimos nosotras, al principio tomamos, por ejemplo, yo tenía libretas de ilustraciones. Entonces, los revisamos con Martita y le digo, mira, podemos hacer este. Se me ocurre que podemos hacer este sin un objetivo claro. Sin tener productos, solo viendo qué diseño podía ir. Eso fue lo primero que vimos, como los diseños que podíamos tener. Y cuando ya definimos los productos, ya me puse yo a hacer las adaptaciones. Porque esa es una parte que nos ha distinguido a nosotras, que no solo agarramos un diseño y lo repetimos como quede en cualquier producto. De hecho, hay diseños que, por ejemplo, no se aplican en ciertos productos porque no funcionan. Por ponerte un ejemplo, una ilustración que lleva muchos detalles, queda lindo en un, por ejemplo, en un azulejo grande, puede quedar lindo en una botella o en una cartera. Pero, por ejemplo, si lo queremos poner en un llavero, se pierde el detalle. Entonces, esos diseños, por lo general, no se hacen en ese producto. O se modifican, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen mucha repetición. Por ejemplo, tenemos un diseño de mariposas, ¿verdad? O sea, que son muchas maripositas, pero... Ese, qué bonito está. Sí, qué bonito, qué bonito está. Pero ese, cuando pasa, por ejemplo, a un producto más pequeño, ya no usamos todas las mariposas, usamos una mariposa. Sí, claro. Entonces, nosotras, desde el principio, hemos cuidado mucho la calidad, no solo en materiales ni en detalles así, sino también, o sea, desde la ilustración. O sea, que sea con detalle integral. O sea, qué elementos le vamos a poner, si van a llevar un accesorio, qué accesorio van a llevar. Y para que tenga como coherencia, incluso tú puedes armar tu colección de productos. Por ejemplo, puedes tener tu huevo de monedero, de cosmetiquera, con tu cartera, tu bandolera, tu clutch, hasta tu backpack o tu cartera de cuero. Pero entonces... Una consulta, digamos. Hablamos de 25 dólares, pero hablamos de los 25 y los 25. Son 50, así es, una suma simple, son 50, apuntes. Así es. Después de esos 25 y 25, ¿qué siguió? O sea, es decir, ok, hicieron la fase de licencia y todo, pero con 50 dólares no podían... O sea, bueno, primero, solo para sacar de dudas, ¿los 80 pesos los sacaron con los 50 dólares o no les alcanzó ni siquiera para los 80 pesos? Pero pregunto por qué, porque generalmente el problema de un artesano de los pequeños es que si le gusta algo a la gente, le piden cantidad y no lo puede hacer. Ese es uno de los grandes problemas de las artesanías. Cuéntenme, ¿cómo se multiplicaron esos 25 y 25 dólares? Por la gracia de Dios. Ya. Realmente pusimos a trabajar el mismo dinero que íbamos generando, ese nos sirvió para seguir comprando más material, ¿verdad? Entonces, pero hubo un momento en que eran tantos los cojincitos que teníamos que hacer que en la cantidad de producción se iba dejando la ganancia. Entonces, ahí fue donde nosotros fuimos recuperando y ya después ya no... O sea, los 50 dólares se convirtieron en mucho más, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo también nosotras aprendimos, porque una de las cosas que los emprendedores no hacemos aprendidos es precisamente el costeo de los productos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros pensamos, que digo yo, ay, es que así costeábamos nosotros, ¿cuánto crees que me dan por este? Pero eso no es costeo, eso es precio de venta. Entonces, así pensábamos. Ok, de acuerdo. Entonces, no sabes todo lo que tiene que llevar realmente el costeo real de un producto. Y entonces, muchos de los emprendedores cometemos el error de decir, ay, es que si le pido tanto no me lo van a comprar. Pero tu producto tiene un precio, desde el costo de lo que te costó hacerlo hasta lo que tú tienes que tener de ganancia, ¿verdad? Entonces, esas cosas no nos las enseñan. Pero sí hay personas que nos lo pueden enseñar. Y si nosotros buscamos asesoría, hay muchos lugares que te pueden asesorar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros, donde cambia tu chip y ya el emprendedurismo se convierte en otra cosa. De acuerdo, muy bien. Por favor, no nos dejen. Síguenos sintonizando, por favor. Ya vieron cómo comienza un emprendimiento. Cómo necesita recursos iniciales. Cómo se las ve de palitos también. Y cómo va saliendo en ciertas condiciones. No se desconecten, por favor. Ya regresamos. Denle like y suscríbanse al TREU. ¡Suscríbete al TREU. Un espacio para que hablemos relajados, pero serios. Al TREU, finanzas y otras hierbas. Bienvenido, estamos de regreso en Al TREU, finanzas y otras hierbas. Estamos con Son2, una empresa dedicada a realizar artículos completamente innovadores. Bueno, estábamos en el contexto de los 25 más 25. Después empezaron con las ganancias. ¿Dónde están hoy? O sea, es decir, así comenzaron. Obviamente, primero hubo algunos momentos que no vendieron lo que esperaban, que les bajó un poquito. Esa es una pregunta. Y la otra es que, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo salieron de esos momentos difíciles? Bueno, realmente nosotros hemos sido bien bendecidas, siempre lo decimos. Porque nosotros empezamos y empezamos a subir al ritmo que daba el negocio, porque era lo que teníamos. Entonces empezamos. Reinvertían la ganancia prácticamente. O sea, no adquirieron otro capital de apoyo de alguien. Ok, de acuerdo. No. Entonces fuimos al ritmo que nos daba el negocio, íbamos para arriba, para arriba, para arriba. Y vino la pandemia. Entonces, para nosotros la pandemia, porque ya para el momento de la pandemia, nosotras ya teníamos distribuidores. Y teníamos una tienda, bueno, un espacio en una tienda, donde había inversión, pues, y todo. Y justo una semana antes del cierre total, nosotras habíamos ido a abastecer tiendas, abastecer distribuidores. Y habíamos, o sea, nos habíamos quedado sin líquidos, ¿verdad? Porque todo estaba, todo se invirtió en la producción. Pero fue una producción que, de hecho, fue la producción más grande que habíamos tenido. Dame un valor, más o menos, por cuánto andaba, sí. Y eran como, eran como cinco mil dólares, cuatro mil, cinco mil dólares. Para nosotros era mucho. Sí, no, sí, sí, por supuesto, en productos. Exacto, en producción. Bueno, y así entramos a la cuarentena, con manos vacías. Porque, claro, todos los distribuidores y todo, dan, quedan. Y te van a pagar 30 días después. Y con la pandemia, como muchas empresas priorizaron en su personal, priorizaron en otras cosas. Y los proveedores no eran una prioridad. Entonces, nos encontramos, pues, con eso. ¿Cómo vamos a hacer? Porque esto, quién sabe cuánto, cuándo lo vamos a recuperar. Teníamos, porque al mismo tiempo... ¿Tienen algo para vender vía y redes reales o algo así? Al principio, al principio no. Porque dijimos, esto va a ser 15 días, ¿verdad? Entonces, veníamos bien cansadas de una temporada bien fuerte. Entonces, dijimos, calmémonos ahorita. Y ya en 15 días recomenzamos. Y ya tenemos, porque habíamos adelantado productos. Teníamos llena la bodega de productos. Entonces, dijimos, ya va a empezar esto y todo. Pero después de esos 15 días, que alargaron 15 días más y 30 días más, dijimos, no, aquí hay que hacer algo. Entonces, nosotras no habíamos querido entrar en hacer las mascarillas porque no queríamos dar un producto que realmente no protegiera a la gente. Entonces, nosotras tratamos de ser como muy transparentes y muy fieles a nuestros principios. Y decíamos, no, o sea, yo no le voy a dar a una persona una mascarilla que se le va a ver linda, pero no lo va a proteger. Entonces, empezamos a hacer como el estudio de materiales, de la forma que tenía que hacer la mascarilla y hacer nuevos diseños para mascarillas. Entonces, el esposo de... ¿Y se vendieron? ¿Se empezaron a vender? Así fue como empezamos, por redes, con las redes sociales, a través de las redes. Ok, digamos, ¿dónde está en este momento? Son dos, ha ido creciendo. Me imagino que en la pandemia el hecho de agarrarlas como en curva, con cierto material y que no estaban preparadas. Pero después vieron las mascarillas y después la gente, me imagino, comenzó a salir y volvió otra vez a reactivar. ¿Dónde está Son Dos hoy? Primero, dos preguntas rápidas. Una es, ¿quién es el mercado de ustedes? Porque evidentemente no son tan baratas sus productos. Esa es la primera. ¿Para qué? ¿Y cómo están hoy? O sea, ¿en qué expectativas tienen? ¿Cómo está hoy Son Dos? Son Dos ahorita está estudiando y preparándose mucho para exportar. Súper bien, la felicito. Estamos preparándolos. Estamos, como siempre, hemos buscado ayuda desde el principio con diferentes entidades para aprender. Entonces estamos en diferentes cursos para poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces tenemos, pues, ya el taller lo estamos preparando también para eso. Súper bien. ¿Verdad? Y, perdón, me perdí. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta era, digamos, ¿quién es el mercado de Son Dos? ¿Quién es la persona que les compra los productos? Nosotros tenemos diferentes mercados, porque tenemos desde los hermanos lejanos, o sea, con nuestros productos nostálgicos, hasta los productos de moda. Entonces muchas mujeres y muchos hombres compran de nuestros productos. Entonces tenemos diferentes, el mercado es diverso para nosotros. Pero nosotros tratamos de hacerlo así también, porque buscamos productos, sacar productos que les gusten a todos, no solamente a un tipo de mercado. Y esa es la ventaja de que nosotras hagamos todo, desde el diseño que ella crea, ¿verdad? Hasta el último producto, todos los productos, todo sale del taller nuestro. Entonces esa es la ventaja nuestra, que podemos hacer todo. Una pregunta, ¿son dos o cuántas personas son ahorita en total las que trabajan? No creo que solo sean dos. No, empezamos. ¿Ya aumentaron? ¿Tres o cuatro? Somos dos desde el principio, pero ahora somos muchos más. ¿Cuántos son? ¿Verdad? Somos diez personas directamente en taller, pero afuera tenemos otras personas indirectamente. Artesanos, que les entraba como ¿cuántos más o menos? Dame un número. Serán unos cinco o seis más. Ah, ok. No, ya estamos hablando de una cantidad bastante importante. Miren, realmente yo la felicito. La felicito es una iniciativa sumamente importante. Las exportaciones. ¿Ustedes en qué están en ese proceso ahorita de exportaciones? ¿Qué les interesa? ¿A dónde quisieran llegar? Pues nosotros quisiéramos llegar a todas partes del mundo. Pero hay que comenzar por alguna, aquí más cerquita. Ahorita sí estamos, bueno, como estamos en el proceso estudiando, también estamos estudiando en qué mercado nos conviene más introducirnos. Sin embargo, hemos experimentado en el norteamericano, en México, en la región, ¿verdad? Pero también hemos tenido alguna oportunidad de mandar al otro lado, ¿verdad? Entonces, pero ahorita nos estamos enfocando prácticamente Estados Unidos y aquí en la región. De acuerdo. En realidad, los diseños, los diseños que ustedes hacen, yo me he fijado que son diseños muy interesantes, son diseños bien innovadores. Han sido aplicados en varios tipos de productos, carteras, cojines, llaveros, monederos. ¿A dónde van? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué más sigue? O sea, son dos, quiere exportar, está bien. ¿Qué otros productos? ¿Para dónde van? O sea, ese diseño puede llegar a otras cosas, ¿verdad? Ese es un proceso continuo, ¿verdad? Nosotras, de hecho, como te decíamos, empezamos con cosas bien pequeñas y bien sencillas. Y hemos ido complicándolas, digamos, o sofisticando, sofisticando los productos. Y no pensamos parar. Esto es un tema de prueba y error, ¿verdad? Hay productos que nosotras hemos hecho. No es que todo les pega a la primera, ¿verdad? Exacto. Claro, ¿ok? Exacto. Hay productos, incluso hay productos que nosotros decimos, esto le va a encantar a la gente. Y no funciona. Sí, pasa. ¿Verdad? Pasa. Entonces, ya aprendimos también a no hacer el montón, ¿verdad? Sino que hacer una prueba primero y ver cómo van evolucionando. Pero, por ejemplo, ya estamos nosotras pensando si vamos a lanzar una línea de ropa también, ¿verdad? Que de hecho es algo que pide que la gente llegue a la tienda y mire, y no tienen ropa, y no tienen blusas, o no tienen camisas, y no tienen... Entonces, no porque no hemos encontrado ni los materiales que para nosotras son óptimos, ni hemos encontrado todavía el momento, ¿verdad? Porque sí, o sea, cada producto nuevo es un estudio que hay que hacer del producto, es hacer nuevos patrones, es hacer nuevos procesos. Entonces, si es un producto totalmente nuevo que no tenemos dentro de la cartera de productos similares en el taller, pues es investigar, ¿verdad? Es investigar si lo podemos hacer nosotros, si necesitamos contratar a alguien, si necesitamos... Todo eso que sale no es así nada más. Hay un proceso detrás de creatividad, de prueba, de testeo con el mercado. Es importante que quien nos esté viendo sepa de que no todo lo que saco se pega y se vende. Hay un proceso de retroalimentación entre lo que yo creo que puede usar y lo que realmente gusta. Y qué bueno porque, o sea, es la forma de esperar. Entonces, camisas, playeras y todo, gorras, no sé si han pensado en eso, por ejemplo. Están en el plan. No acabamos ahora, si te contamos todas las ideas que tenemos de todo lo que queremos hacer. Pero vamos despacio y con buena letra, ¿verdad? Como dice el dicho. Porque sí, nos preocupamos mucho por la calidad del producto. Entonces, no nos gusta experimentar con la gente. Por ejemplo, nosotros sacamos los productos y las primeras que los probamos somos nosotras. Súper bien. Y lo que me fijaba es que, por ejemplo, aunque sean el cipitillo, el cibonave y cosas, digamos, nacionales, el dibujo es innovador. O sea, el enfoque que le dan es innovador. O sea, no digo que el cipitillo o el panzón lo hagan delgado, pero es la forma como lo hacen, ¿verdad? Me he ido fijando y creo que es importante mantener ese. ¿Cómo mantienes ese proceso de innovación? ¿Qué hacen ustedes? No sé si pasan viendo otras cosas como para irse alimentando. Porque el problema de la innovación es que tiene que ser todos los días, tiene que ser permanente, ¿verdad? Sí, no, eso yo paso continuamente y, o sea, a mí me dejan una servilleta mal puesta y un lapicero y yo empiezo a dibujar ahí. Pero entonces, de ahí salen ideas. Después viene Marta, lo recorta en su talla y sale el producto. Ah, ok, ya entendí más o menos cómo es la cosa. Sí, pero, o sea, ese es un proceso que yo digo, no es mío, eso es un don, ¿verdad? Eso es un don y eso es un regalo del Señor, ¿verdad? No puedo presumirlo. Pero sí ha sido como un proceso bien natural para mí, ¿verdad? Entonces, una vez se desarrolla, de hecho, ahorita hemos estado platicando para ver si hacemos talleres. No para enseñarles, porque es bien difícil para mí decirles, vaya, para dibujar como yo dibujo, lo puedo hacer así, pero sí para que la gente pueda hacer el proceso de encontrar su propia voz, que es lo que a mí me pasó. O sea, fue un proceso de años, no es que ahora se me ocurrió y hagámoslo así, entonces, o sea, es mi voz. Ok, fíjense, hoy vamos a hacer algo que casi nunca hacemos, ¿sí? Casi nunca lo hacemos, pero hoy lo vamos a hacer. A ver, vamos a ir cerrando el programa. Siempre le pido al invitado que se dirija al público y le dé alguna recomendación sobre la evidencia de vida, experiencia y todo. Pero hoy vamos a hacer algo especial, vamos a dar dos, porque son dos. Yo quiero que cada uno de ustedes, que está en un área diferente dentro del proceso de producción y de creatividad, desde su punto de vista, cómo lo vivió, cómo lo sintió, pueda referirse a las personas que nos ven, que pueden ser estudiantes, emprendedores que están iniciando, pequeños empresarios que a veces tienen un pequeño bajón y quieren tirar la toalla, empresarios grandes que quisieran tal vez invertir y necesitan encontrar gente que tenga la creatividad y la voluntad de ustedes. Entonces, comencemos primero, Marta, por favor, desde tu corazón, ¿qué le podías trasladar a las personas que nos están viendo como algo que les pueda servir de la experiencia que ustedes ya vivieron para que ellos lo hagan? Algunas cosas y otras no las hagan, ¿verdad? Bueno, lo que yo le dije, le diría a todas esas personas que crean en ellas, que sepan identificar ese artista que está en ellos, esa persona que es luchona y que quiere salir adelante con una idea, que no se dé por vencida la primera, porque van a haber muchos tropiezos. Eso no es fácil, ¿verdad? El camino de un emprendedor es de alguien valiente, porque hay muchas puertas que se te cierran, pero así también hay puertas que se te abren. Entonces, tener mucha fe en uno mismo, ¿verdad? No dejar de tener fe también en las personas, porque no todas las personas son malas, ¿verdad? Entonces, rodearte de personas que sean, y eso lo aprendí ayer, de personas que sean mejores que tú y que te ayuden a sacar lo mejor de ti. De acuerdo, muchas gracias, Marta. Bueno, ya fue una, pero falta la segunda, porque recuerden que son dos, ¿verdad? Y como son dos, vamos a tener dos experiencias que van a compartir desde su punto de vista. Bueno, la verdad es que la mejor recomendación que yo le puedo dar a alguien que está emprendiendo o que está pensando en emprender es que pierde el miedo, que pierde el miedo, que no le tema a oír a las críticas. Las críticas, eso es algo que a veces destruye mucho si no las saben usar, pero la crítica, por lo menos a nosotras, ha sido tan valiosa. O sea, oír las opiniones de otras personas sobre nuestros productos, las opiniones de cómo lo estamos haciendo, ya sea para bien o para mal, pero para ir corrigiendo y todo es esencial y sobre todo que no dejen de aprender, que van a aprender porque buscan la educación, porque buscan información, que es lo que ha sido parte de lo que nosotros nos propusimos, porque no queríamos cometer errores que ya habíamos cometido en el pasado. Entonces dijimos, no, aquí lo que nos falta es educarnos, entonces a buscar quién nos ayudara y nos orientara en hacer ciertos movimientos. y cuando quieren agregar algo más a su cartera de experiencias, de productos y todo, buscar a las personas indicadas para poder hacer las cosas con el menos riesgo posible, pero sobre todo que no dejen de buscar, aprender de cada situación que viven, así sea buena, lo que dicen, las buenas situaciones son para disfrutarlas y las malas son para aprender, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta equivocarme, ¿verdad? Porque cada vez que me equivoco en el buen sentido. Porque aprende uno, exacto, porque aprende uno. Porque si se vuelve a equivocar y equivocarme. A ella no le gusta que yo me equivoque, pero sí, o sea, a mí me encanta darme cuenta, esto lo estoy haciendo mal para corregirlo y mejorarlo. No quiere decir que me aplaudo, ¡ay, la regué otra vez! No, ¿verdad? Sino que en ese sentido. O sea, si yo cometí un error, y eso le ayuda a uno incluso hasta sobrellevar mejor las situaciones difíciles, ¿verdad? Porque detrás de cada situación difícil hay un propósito. Entonces, si nosotros identificamos el propósito, crecemos de la situación, ¿verdad? Pero si solo la pasamos de largo, estamos destinadas a repetir el mismo error. Entonces, si nos equivocamos, equivoquémonos diferente. No nos volvemos a equivocar en lo mismo. Entonces, esas son quizás mi mejor recomendación para lo que hago. Muchas gracias, de verdad, a las dos, porque son dos. Muchísimas gracias, primero, por haber aceptado la invitación al programa Alter Ego, Finanzas y Otras Hierbas. Segundo, porque les quiero decir, sus productos son espectaculares, están muy bonitos. Dejan ver que les va a ir súper bien. Y para aquel que nos está viendo ahí, por favor, ya saben, tienen todas esas condiciones para poder emprender y salir adelante. En realidad, perder el miedo es clave. Un buen diseño de un producto es clave también. También tener fe en uno mismo es sumamente clave. Han dado buenas condiciones que aplican para un empleado, para un emprendedor, para un empresario que ha perdido la moral porque le ha ido mal. Nosotros compartimos experiencias de emprendimientos, emprendedores, empresarios y empleados reales que están teniendo cosas buenas y cosas malas para compartirlas con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Por favor, si les gustó, denle like. Si no, también denle like y suscríbanse y síganos siempre en Alter Ego, Finanzas y Otras Hierbas. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Negocios, Innovación, Creatividad, Filosofía de Vida, Alter Ego, Finanzas y Otras Hierbas.